Ha llegado el momento de dar la bienvenida a uno de los streamers más interesantes del panorama nacional ahora mismo. Es como el show de Truman, pero él en vez de querer escapar del show, él se tira de cabeza al show de Truman si se lo piden sus seguidores. Lo que le pidáis, ahí, ahí, se tira de cabeza. ¡Kiddy! ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que un poco nervioso, pero con muchas ganas de hablar un rato, la verdad. Nosotros encantados de tenerte con nosotros en YouGamers. ¿Qué te parece cómo te he introducido? ¿Es fiel? Totalmente fiel. De hecho, es un debate que he tenido con mis amigos, que también son creadores de contenido y tal, y me dicen, ya algunos están cansados de las redes, y yo, no, no, yo quiero más. Más redes, más integración. Sí, por favor, para mí internet es lo mejor que hay en el mundo. No hay nada mejor que eso, así que me ha gustado la introducción. Muchas gracias. Mira, mira, aquí tenemos a Horacio Kivicruz. ¿Sí? Para quien no te conozca, voy a explicar. Podemos decir que eres como gran hermano, pero en stream. Sí. ¿Ha habido votación de tus seguidores para decidir si venías aquí hoy? No, no, no. La verdad es que… ¿Te dejan libre albedrío? En un principio yo no sabía si decírselo, no sabía cómo tratar el tema, y al final dije, no, voy a ir. Y todo el mundo me dijo, qué guay, tío. Cómo me alegro, porque saben que a mí, yo siempre comento, me gustaría mucho ir a programas, de hablar, de… Me gusta hablar, ¿no? Es lo que hay. Y me hacía mucho… Estoy muy ilusionado, la verdad. Pues nada, nosotros encantados, además de que sea la primera vez que estás en una entrevista en plató, ¿no? Qué loco, pero es como que te dan permiso para hacer lo que tú propones o tú haces como votación… Es un poco… Las ideas para el stream y respecto a lo que me dice el chat y tal, yo cojo muchas ideas suyas y la verdad es que me proponen cosas que si puedo hacer, las hago, porque como mi contenido requiere de todo el día, ¿no? Y eso hace que haya muchos momentos, no aburridos, pero momentos de más tranquilidad. Cotidianos. Claro, más cotidiano. Pues en el momento que alguien me ofrece algo, rollo, oye, Kidi, ¿has pensado en ir aquí y ver esto? ¿Has pensado en venir a este barrio y ver esto? Y yo, chavales, me parece una idea de 10. Voy a hacerlo. Qué guapo. Claro, claro. Porque de hecho tú haces streamings básicamente de ti, por la calle. Sí, un poco egocéntrico, ¿no? Y es real. Al final todos hacemos streamings. Sí, sí, sí. Pero él ha monetizado salir a la calle. O sea, es un hijo sano del capitalismo. Sí, de hecho el otro día me dejaron mis padres porque me ven a veces en stream y tal y estaba yo pasando la ITV con 900 viewers en stream. Y claro, era una situación muy extraña porque yo iba con la cámara. Normalmente no es que no te dejen grabar, pero… Nadie va con cámara, entonces yo estaba callado, la cámara grabando, el tío, frena, no sé qué, dale a una maneta, a otra. Y mientras tanto tenía 900 viewers. Luego al acabar el stream hablé con mis padres en plan, es increíble que hayas ido a pasar la ITV y tengas más viewers jugando al LOL, que supuestamente era un contenido más de contenido de Twitch o de Internet, ¿sabéis? Qué bueno. La ITV. Sí, me lo paso muy bien, la verdad. Contenido adulto, la ITV, claro que sí. Y hace poquito hiciste un stream de tres días seguidos. Sí. ¡Tres días seguidos! Pero durmiendo. Durmiendo también en directo. O sea… Ahora se puede, ¿no? Ahora se puede. Yo la verdad es que tengo sentimientos contradictorios. No me gusta mucho dormir en directo. No, porque lo considero un contenido un poco tal. Pero creo que si lo relacionas con un stream de longevo, ¿sabes? De que necesitas varios días y por ende necesitas dormir en directo, no me parece tan mal. Pero lo de abrir stream solo para dormir, ya bueno, cada uno que opine lo que quiera y su… Pero bueno, mi opinión es que no me parece para mí lo mejor. Hombre, está el streamer este asiático que hace que pone… Sí, es Shenandi, que pones alertas, o sea, él se pone a dormir y tú si donas X dinero, suenan alarmas, suenan alertas para despertarles. Que es lo que estamos haciendo ahora en España un poco, pero él lo lleva al extremo total. De hecho, si donas 70 dólares creo que es, se tiene que… o sea, se despierta por el sonido y tiene que romperse la camiseta y ponerse otra. Y lo hace muchas veces a lo largo de la noche. A lo largo de una noche. Sí, sí, sí. ¡Huevo! O sea, una vez sacó como 16.000 dólares o algo así todo el rato. De hecho, yo así en… en Petit Cometi que no va a quedar, pero que va a ser, generé más dinero durmiendo que despierto. Hostia. Es una cosa que me gusta comentar porque al final todo el tema del dinero es una cosa que en el mundo de Internet queda un poco… La gente tiene mucha curiosidad desde fuera y a mí cuando me preguntan de ese día es como, mira, tío, yo durmiendo me salió mejor que despierto. Pero también parece que tu caso es un poco… Sí, sí, obviamente. Con la ITV que has comentado también parece no haber muchas reglas. Les gustan las cosas curiosas a tus seguidores, sí. O sea, las cosas que por no ser curiosas son curiosas. Yo he basado mucho mi contenido en un vídeo que vi de una youtuber, tío, que se llama Ter, que supongo que sabéis quién es. Subí un vídeo hablando del trap y diciendo que la moda actual, el trap, se basa todo en el costumbrismo. Y yo he llevado ese costumbrismo a decir, bueno, pues si a la gente le interesa cómo ver a, yo qué sé, a X trapero cantando en medio de una lavandería, pues yo voy a hacer contenido full costumbrista… En una lavandería. No, claro. Sí, de hecho lo he hecho alguna vez y tal, pero… Al ciclo entero. Sí, sí, sí. Nada, y es un poco la premisa de todo esto, ¿no? Qué guay. Qué guay. ¿Y alguien que te siguiera los tres días enteros? Sí, sí, bastante gente. A ver, yo creo que mientras dormían, dormirían ellos también, ¿no? Pero hay gente que no se salió en las 60 horas… Fueron 60 horas en realidad porque empecé a las 12 de la mañana y además no lo tenía planeado. Fue totalmente… O sea, yo lo tenía como ideado ya de querer hacerlo, pero estaba en stream ahí por la mañana. Oye, chavales, quiero hacer esto. Tenemos el Solo Queue Challenge, tenemos Marbella Vice, o lo hago ya o me espero dos meses y alguien me lo va a pisar y lo va a querer hacer antes. Dije, empezamos hoy, chavales. Ahí, boom. Ya ves. Pero luego, ¿cómo es terminar un streaming así o tan largo que normalmente haces como acciones cotidianas, como medio acompañado? ¿Cómo es luego como apagar eso? ¿Cómo que se siente eso? Pues bueno, fui a mear y hubo un momento que en medio dije, eh… Uy, la cámara, ¿sabes? Uy, la cámara, que me la he dejado puesta, ¿sabes? Un poco de ya problemas… ¿Sabes lo tema baño, duchas? Me duchaba por la mañana, aprovechaba para hacer todo lo que tendría que hacer en el baño por la mañana, y nada, en ese momento se quedaba un momento mi pareja, mi chica ahí hablando un rato y ya está. ¿Les distraía un poco? Sí. Está haciendo sus cosas. Porque pensé en meterme con bañador en la ducha y charlar mientras me duchaba muy rollo todo esto de las piscinas ahora. Pensé en simplemente poner la cámara tapada o contra la pared o algo así y seguir hablando, pero es que la verdad es que el primer día me duché sin cámara y dije, uff, qué gustito, qué gustito estar un rato fuera de la cámara. Estoy muy a gusto, la verdad. Bueno, Kiri, estuviste en un parque de atracciones con Orslock, Abby y Bea, y vamos a ver un clip de aquello. Me cago en la leche, esto está muy alto. Hostia, esto está muy alto, eh. ¡Vea, vea, vea, vea! ¿Tienes vértigo? Tengo mucho vértigo. Mucho, mucho vértigo y de hecho poco después fui a escalar y escalé en un rocodromo 15 metros, llegué hasta arriba… Y te tiraste, claro. Y luego tienes que… Bueno, es una cojones, porque no es el típico rocodromo que hay una persona abajo sujetándote, sino que tiene una máquina arriba que cuando detecta tu peso al caer, frena sola. Pero claro, el primer segundo es caída libre. Claro. Y... Acojona que flipas. Pero luego lo hiciste por segunda vez. Luego estás tan cansado que estás deseando tirarte. Sí, sí, hubo... Al final estaba... Ya, me delían las manos. Las tenía ya todas raspadas de escalar y tal y ya era como, bueno, ya me dejó caer y que sea lo que tenga que ser. Esto ya más guapo, pero la primera vez es durilla. Bueno, yo no tengo vértigo, pero tú sí. De hecho, la primera vez que subí fue en plan estaba tarareando la música de Misión Imposible mientras subía y pensando, no miro al suelo, no miro abajo porque si no me voy a echar para atrás. ¿Y estas cosas las haces porque tus seguidores te animan a...? De hecho, yo se lo digo a veces a la gente, en plan, cuando estoy en directo, no tengo límite. O sea, el límite a veces me lo tiene que poner el chat de igual, yo veo algo como escalar que mi vida diaria no haría, pero en ese momento como que estoy en directo, tengo un pedazo de pico de adrenalina y subo y ala. De hecho, voy a hacer puente en unas semanas, creo. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, pretendo ir en stream e invitar a gente y tal, hacerlo ahí como un poco... No sé cómo lo voy a hacer. Qué guay va a ser eso. Qué guay. Estoy acojonado, pero... Qué heavy, eso tiene que ser súper heavy. Qué maravilla. Y luego después toca el paracaídas. Sí, sí, bueno, a ver, está en la idea, está en la idea. Tengo una libreta llena de ideas de cosas que hacer y voy tachando cosas. Algunas las repito. Yo digo que tienen un poco de cooldown, ¿no? Como llamamos ahí en el mundo de los videojuegos, ¿no? Igual puedo ir al parque de atracciones y está dentro de tres meses, no puedo volver, pero como ha cambiado mucho, habrá audiencia nueva, audiencia que se haya ido, audiencia que haya entrado, la gente me lo pide. Hace un mes fui al retiro y tenía... Quizá no llamó tanto la visita, la atención a la gente, pero ahora me lo pide un montón de gente, tío. Hostia, ir al retiro. Ir al retiro, dar un paseo y estar en las barcas, tío. Me meto en las barcas, me meto con alguien que se venga conmigo. Siempre intento tener algún acompañante, no todos los días, porque en cierta parte el contenido tengo que ser yo y no puedo depender al 100% de gente, pero, que eso me lo dijo mi chica, porque hubo un momento que tuve como un pequeño dilema moral y al final, pero sí que siempre digo, monto una actividad e invito a alguien, ya sea alguien menos conocido, hablo por Instagram, de hecho, si algún día alguien quiere venirse a mi stream, yo siempre lo digo que si quieres venir a escalar o hacer alguna tontería, pues mira. Qué guapo. Ahora mismo te llevas una cámara, nos estás grabando. Lo he pensado, ¿eh? Pensé en venir con la mochila, tío, pensé en la mochila. Qué guapo, ¿eh? He pensado en venir con la mochila y tal, y de hecho, para el final, no, 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 no. Pero ¿cómo es una mochila y llevas con un ordenador dentro? Hay tres setups de streaming, IRL más o menos, el primero es móvil y un estabilizador de 150, un buen estabilizador. El segundo es el que yo tengo, que es GoPro enchufada, que pilla la wifi de un router portátil que yo llevo en la espalda, y baterías portátiles, dos móviles y un montón de cacharros. Y el tercero, que es el que me he comprado ahora, en el que he invertido, que es un cacharro que lleva la televisión, llevan los reporteros de televisión. Es una especie de mega router encoder que se llama Live View Solo, que vale mil euros y que eso ya es lo más top. O sea, eso es la tele en no sé qué país diciendo, estamos en directo. Pues llevan eso siempre. Ya es reportero de guerra. Sí, sí, total, total. De hecho, he pensado en hacer un poco de… Yo no, obviamente, ni he estudiado periodismo, ni tengo ni idea de nada, pero por ejemplo, el día que fue la explosión esta de Madrid, bajé y la estuve ahí documentando un poco. También estaba el otro streamer IRL de Madrid, que se llama Titus, Titus Clan. Sí, Titus. Pues me lo encontré allí y tal. Así que también intento meter un poco de ese punto periodístico, aunque yo no tengo ni idea, obviamente. Sí, pero si sucede algo y te pilla y tú… Y me pilla hacer. Puedo pasar siempre intentando ser objetivo, intentando enseñar a la gente un otro punto de vista que no sea el de la tele o el de los medios, ¿no? Qué guay. Y bueno, estoy flipando porque estás evolucionando a periodista totalmente de conflicto, pero tú antes eras streamer de LOL. Sí, sí. Streamer de LOL bajo el nombre de ElectroKiddy. Streamer de LOL que sale a la calle. Sí, sí. Quiso romper completamente. Sí, sí, sí. O sea, he estado seis años streamando en League of Legends. Mira, eso tiene muchos años. Por Dios, qué horror, ¿eh? Eh… Ah, es que… Como eres tú mismo. Como no te veo horror en LOL, a eso lo entiendo. Claro, en realidad he estado streamando muchos años LOL, muchos años que yo considero que me han venido muy bien, pero también ahora lo veo desde fuera y me veía estancado, quizá incluso ya no tema de subir… O sea, sí, que no subía de viewers, era como ya un tema de… Era como una rutina demasiado cerrada ya, ¿no? Me levanto, streameo LOL, me acuesto. No requería de ningún pensamiento previo o preparación previa. De hecho, muchas veces yo lo hablo en privado. Obviamente esto hay que coger un poco con pinzas, pero yo digo, ahora siento que estoy trabajando de verdad, comparado, que yo no quiero decir que streamear LOL no sea un trabajo, porque cada cosa tiene su esfuerzo mental, sus horas, obviamente, y cada uno hace lo que quiere. Pero es que ahora hago un montón de cosas. Claro, ya es como… Imagino que es como currárselo más en el sentido de espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay gente que te dice… Que estás por la calle haciendo irreal y te dicen, vuelve a tu habitación y juega al LOL, que quiero verte. Un montón de gente, tío. Un montón de gente me dice, me dice, ¿qué? ¿Ya no juegas al LOL? Y le digo, ¿qué va, tío? Es que estaba muy cansado. Llevo 8600 horas streameadas de LOL, ¿eh? En las típicas estas páginas de Twitch Tracker y tal, 8600 horas, tío, un año entero. Y le digo, no, es que… Además, yo no quiero caer en el streamer que deja el LOL y lo odia. Eso es muy feo. Yo lo recuerdo con un cariño y si algún día un colega o algún evento me dice, oye, una partida de LOL. No, no. Voy a decir, venga, chavales, una partida de LOL, encantado. Pero sí que es verdad que también me ha autoimpuesto de alguna manera estos meses el no jugar y no caer en echar una sola partida porque soy más feliz ahora como persona también. Pues mira, evolucionada, claro que sí. Y ahora mismo estás en Marbella Vice. Sí, pero todavía has entrado. No has entrado todavía. No, todavía no has entrado. Estoy esperando en Marbella. Es que estoy de la… entré como de los streamers últimos y tal, un poco por el formulario. Y como van a entrar por oleadas, pues entraré en la última o en la tercera que espero que sea final de semana o así. Si no voy a entrar al final, no va a quedar nadie. Tengo unas ganas de rolear muy locas. No, no, yo creo que lo bueno va a empezar pronto, cuando ya hay una ciudad montada. Ya, ya. O una infraestructura de trabajadores. Claro, cuéntanos. Cuéntanos cómo va a ser tu personaje. Sin espoilear demasiado, pero voy a rolear de streamer IRL dentro del juego y yo pensaba que era algo súper único y tal, pero realmente me he metido, cotillado un poco por YouTube y tal. Y hay gente que lo ha hecho en América y mola un montón, tío, porque hacen de streamer enfermo, de no puedo dejarlo. Básicamente yo en la vida real, pero en un juego. Y además puedes hacer un montón de cosas, porque puedes hacer como donaciones que te las mandan, pero yo llevo un altavoz y cuando me donan o me mandan bits o se suscriben, suena una canción vergonzosa. Suena un gemido de hentai o algo así. Este medio en una tienda, se suscribe alguien, me putea. Y todo eso se puede replicar en el juego, entonces tengo un montón de ganas de empezar el… Es más como a meta-streamear, ¿no? Sí, sí. Para streamear un personaje que streamea. En un sitio de streamers. Está guapo, ¿eh? Me mola. Un poco la idea. Tengo muchas ganas de entrar, a ver si avanza esta semana. Qué guapo. Entramos los últimos. ¿Y qué proyección de futuro le ves tú al IRL? Porque tú te ves dentro de 30 años, por ejemplo, en el examen de la próstata, haciendo IRL. Sí. De hecho, ese es un poco el… Me he quitado un estrés al haber dejado de jugar al LoL, porque ahora desde fuera lo veo con otra perspectiva y veo que realmente el jugar a un solo videojuego, ya sea el LoL o cualquier otro, yo pongo este porque es mi ejemplo, ¿no? No tiene una evolución real, ¿no? Hay algunos streamers que sí se nota que van a evolucionar más a hablar de eSports o quizá acabar trabajando en un equipo o algo más de ese rollo. Hay gente que se nota que tiene una vena más periodística y tal. Pero yo realmente no me encontraba… Decía, ¿en cinco años qué voy a estar haciendo? ¿Streameando LoL todavía? Tampoco he sido nunca de Variety. He sido muy gamer, pero he sido siempre el perfil gamer competitivo. De meterle juego a juegos competitivos. He jugado al WoW, al Counter, el WoW ha sido un juego que me ha acompañado 15 años y tenía ese estrés de qué voy a hacer más tarde, pero ahora digo, bueno, pues igual con 40 años puedo estar en medio de Australia montado en la bolsa de un canguro y diciendo, hola, chavales, estoy aquí… En la bolsa de un canguro streamando en Australia, me lo creo. O sea, además el internet mejorará, ¿no? Digo yo, claro, sí, 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 sí. Qué guay. ¿Y alguna vez te ha pasado alguna cosa rarísima haciendo IRL que dijeras, si no estuviera grabado esto, no me cree nadie? A ver, el otro día un chaval por la calle me pidió para pillar, estaba en medio de 2 de mayo, yo tranquilamente ahí con la cámara y tal, y se me acercó un chaval y me dijo, oye, hermano, ¿sabes dónde pillar algo? Y yo en plan, tío, que lleve una cámara aquí, que la ves, cabrón, ¿sabes qué haces? Un señor se me puso a ver si me pegaba por la calle, que ese clip se hizo muy viral en… De hecho, yo creo que ese clip lo podemos tener. Es un poco incómodo, es un poco incómodo. Vamos a ver el clip del señor. No, no, si no te estoy grabando, no te preocupes. Pero me estoy grabando a mí. Pero que me estoy grabando a mí. Vale, vale. Que no te estoy grabando, no te preocupes. Tengo como un pequeño concepto de… Como voy por la calle y voy haciendo stream, es muy fácil que cualquier cosa se tuerza porque no está en mis manos, ¿no? Entonces yo he tomado una actitud con la vida de… Voy a intentar ser lo más amable que pueda con todo el mundo. Más que nada, porque si yo entro a una tienda y me pillan grabando… No me pillan grabando en realidad, porque tampoco es que sea un canteo. Voy con la cámara, le enfoco un poco abajo para no enfocar la cara de todo el mundo y tal. Pero sé que si lo trato desde un ángulo más amable, más de… Oye, mira, estoy haciendo esto, va a ser mucho mejor que una respuesta de… Oye, pero ¿por qué no me dejas grabar? O algo así, ¿sabes? Y este señor simplemente estaba yo ahí, estaba mi chica pidiendo un café y el tío se me puso a decirme que no le grabara, que no le grabara. Yo lo intenté tomar con la paciencia máxima de… Oye, le dije que no se lo estaba grabando como 40 veces. Y al final el tío se me levantó, un señor mayor de 60 o 70 años que iba muy borracho, armario, que yo mirar como soy, soy pequeñito, ¿no? Y el tío que me iba a dar una hostia y nada, al final le solté ahí unas barras y me piré. Y me piré en plan, bueno, es que me calenté un poco porque algún momento que le habló a Bea, que es mi chica, ya es que no me gusta mi chica, mi pareja, a Bea, y en ese momento yo me puse un poco más nervioso porque estaban muy cerca. Y dije, igual va borracho, se le suelta la mano, le suelta una hostia y ahí, estando en stream o no estando en stream, la situación se complica un montón. Porque incluso si me hubiera dado una torta en stream, me la hubiera aguantado, me hubiera reído, jaja, es lo que hay, estas cosas pueden pasar y ya está. Nunca lo hubiera devuelto mucha gente. Todo el mundo, el 90% de la gente me dijo, pero yo lo hubiera echado para el stream, lo hubiera pegado. Pero chavales, ¿cómo vais a pagar esto? Que no vale la pena, tío. No vale la pena. Claro que no. Pues, Kiddy, como pasas tanto tiempo en la calle, te voy a hacer un pequeño cuestionario para saber si sabes si es ilegal o no hacer las siguientes cosas en la calle. Vale, vale. A ver, a ver si te lo abiertas. ¿Crees que es ilegal mear entre dos coches? Sí, sí. Eso que te han pillado. ¡No! ¡No! Pero, joder, que tengo 27 años, casi que he hecho muchas cosas de la vida, ¿sabes? No voy a decir que sí lo he hecho, pero... Vale, vale, vale. ¿Es ilegal vomitar en la calle? Yo voy a decir que no. No es ilegal. O sea, si estás enfermo y no es porque vas borracho o por placer, porque te... Me encanta vomitar aquí. Es que no bebo, casi. O sea, solo si estás enfermo. Si es por placer no puedes vomitar en la calle. Por placer no. Si me da placer sexual vomitar en la calle, hay lugares para eso. Pues ahí tenemos un problema, ¿eh? Sí. Es ilegal drogarse en la vía pública. A ver, partiendo de que las drogas son ilegales, supongo que sí, ¿no? Pero igual tú drogas la vida. Mi droga es la adrenalina. Sí, 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 supongo que sí. Sí, es ilegal. ¿Y es ilegal consumir bebidas alcohólicas en el parque? Sí, jodemos. Un parque de insuficción de barconiñas. Es totalmente legal. Vamos a ver el bar. Vamos a ver el bar. Mira, puedes beber en el parque lo que tú quieras. Bien, bien. Es que no estás a... No nos hagas esto. Me gusta bajar al parque. Me gusta mucho tu pollo, ¿eh? Ah, gracias. Qué curioso, se le ve feliz. Se le veamos. Me quedabas del otro pollo. Muy contento. Estaba a mano. Tenemos más pajaritos. Si quieres coger uno, voy a ponértelo. Aquí hemos terminado ahora mismo la entrevista. Pero ahora vamos a pasar a nuestra sección de gaming. Y si quieres llevar un pajarito... ¿De gaming? Es que ya no hago eso. Venga. Tú se haces de eso. Vamos ahora con Nikon solo. Nikon solo.